Buenos días, mamá. ¿Te ocurre algo? Debo irme un tiempo. Me pidieron que llevara a un hombre a un hotel. Decían que era un enemigo del Estado. Quítate el vestido. Y a cambio, mi madre tendría la atención médica que necesitaba. Pero le degollaron. No podía haber testigos. Por eso me dieron a elegir. Morir o ser un gorrión. A partir de hoy seréis gorriones. Armas en una lucha mundial por el poder. Se os adiestrará en manipulación psicológica. Deberéis aprender a superar cualquier limitación. ¿Quitaos la ropa? Cuando terminemos contigo, la persona que eras ya no existirá. Todo ser humano es un puzzle de necesidades. Debéis encontrar la pieza que falta y ellos os lo contarán todo. Tienes un don, sabes cómo sobrevivir. Esto es lo que debías hacer. Hay un traidor en el gobierno. Su último contacto conocido es un americano. Acércate a él. Creo que ayer te vi en la piscina. ¿Vamos a ser amigos? Es lo que quieres. Es un gorrión. Solo les importa lo que puedas hacer por ellos. Trabaja conmigo y haz que esos hombres paguen. En esto eres mejor que nadie. Tu único problema es que tienes conciencia. No podemos creer ni una palabra que salga de su boca. Hay algo más que no vemos. Si nos compromete, tendrá que ser eliminada. ¿Qué has hecho? Les perteneces. Nunca te dejarán ir. Encontraré la manera. ¡Suscríbete al canal!